¿Qué pasa con nuestra guatita? Uno escucha de repente muchas veces, ¡ay, estoy tan estresado, estoy hinchado, estoy con acidez! Cuidado, no te enojes tanto, no te estreses tanto que te puede salir una úlcera. ¿Qué tanto mito, realidad hay en torno a todas estas temáticas? Lo que queremos abordar junto al doctor Juan Valente de Medicina Interna Clínica Andesalud acá en Concepción. Un gusto, Doc, que nos puedas acompañar. Gracias, gracias por invitarnos. Bueno, yo creo que si hablamos como de estrés y los síntomas digestivos, enfermedad digestiva, hay que partir hablando un poco del estrés. En el fondo, el estrés es una respuesta normal frente a lo que el organismo va a considerar como una amenaza potencial o real. Y existe una relación entre este estrés y los síntomas digestivos. Entonces, primero que estamos haciendo es una respuesta normal. El problema comienza cuando esta respuesta deja de ser adaptativa. Es mal adaptativa y comienza a provocar problemas. Cuando los diferentes estresores se hacen crónicos, persistentes, hay como una activación continua de este sistema de respuesta de alarma, y eso comienza a provocar problemas. Entonces, esta relación como entre el estrés y los síntomas digestivos, la enfermedad digestiva, se conoce hace un buen tiempo. Ahora, es distinto a que hay una relación a que realmente lo provoque. No es lo mismo, en el fondo. Lo que sabemos es que, por ejemplo, aquí hay una respuesta como fisiológica normal o frecuente frente al estrés, que efectivamente el vaciamiento gástrico, por ejemplo, se va a alentecer, la motilidad del colon puede aumentar. Y en respuesta... Que esto esté más lento, ¿significa como que hay una mayor pesadez? Puede interpretarse también como eso, como pesadez, como distensión. Y también lo que ocurre, que cuando estamos en este contexto de estrés continuo, hay una mayor sensibilidad a lo que ocurre en nuestro sistema digestivo. Entonces, eh... Se habla que nuestro sistema digestivo, nuestro estómago, es como nuestro segundo cerebro. Así es. Ahí entramos también a hablar como de la microbiota, ¿cierto? La red neuronal que está en el sistema digestivo es súper extensa. Son los mismos neurotransmisores que están en el cerebro. Exacto. Entonces, hay una relación que afecta al cerebro, intestino, y en el sentido contrario. Claro. Y tenemos también entre medio la bacteria, ¿cierto? Entonces, hay un juego ahí que es importante y que es real. Sí. Hablemos en la práctica. Muchas personas están generalmente sometidas a niveles, altos niveles de estrés. Se viene fin de año, se viene la Navidad. Tenemos problemas, por ejemplo, interpersonales. Estamos en proceso de educación de nuestros hijos, hijas. ¿Qué pasa con nuestro cerebro? ¿Y qué directa conexión tiene, por ejemplo, con todo el cableado, por decirlo de alguna manera, con nuestro interna? Nos empieza a doler la guata, empezamos a sentir malestar, pesadez, dolor, por ejemplo, en la boca del estómago. Entonces, obviamente tiene esa directa relación, pero ¿qué es lo que ocurre internamente? ¿Qué hace que efectivamente todos los problemas que hay en nuestra cabeza también tengan esa conexión interna con el estómago? Claro. Yo sé que te explicaba esto al comienzo de esta respuesta del estrés, porque, no sé, 10.000 años atrás el estrés era arrancado de mamut. Claro. Pero esta respuesta, desde el punto de vista físico, sigue siendo la misma. Entonces, había que lo interesante, que estamos en fin de año, los problemas laborales, lo que sea, ¿cierto? Entonces, esta respuesta, lo que ocurre es, por ejemplo, este vaciamento cártico más lento, era porque a lo mejor cada unico le ha comido algo contaminado y le tenía que vomitarlo. Claro. Porque, claro, el vomito es una respuesta... Es una manera de defenderse de nuestro organismo. Exacto. Y si aumenta la motilidad del color, es para eliminar lo que también está ahí. Entonces, el estrésor cambió, pero las respuestas se han mantenido. Y esto parte del cerebro. Cuando el cuerpo sensa este riesgo, ¿cierto? De que algo puede ocurrir, se gatillan respuestas hormonales, de la hipotálamo, hipófisis, los subarrenales, que se mantienen iguales, ¿ya? Entonces, como ya, piensa que quizás no es tan riesgoso como lo otro, igual la respuesta es la misma, ¿ya? Entonces, esas son las cosas que ocurren. Claro, Doc, en relación a este tema, porque uno dice, oye, sí, ¿sabes qué? Ya, fin de año, que la plata, que todo lo que está pasando, se nos viene un proceso, bombardeados de información. ¿Cómo identifico o diferencio o qué exámenes debiese realizar? Por ejemplo, si es que a lo mejor soy intolerante a la lactosa, tengo alguna alergia alimentaria, porque, claro, estamos hablando de hinchazón, pesadez, acidez, chuta, pero es que a lo mejor tengo otra cosa de base, ¿cómo diferencio? Porque muchas veces uno dice, no, si es el estrés, el estrés va pasando, va pasando, chuta, estamos de vacaciones, estoy con esa misma pesadez, ¿cómo vamos ahí descartando cosas? Nosotros en general llamamos a estos síntomas de alarma, o bandera roja. Claro. Entonces, hay estas cosas que nos hacen pensar que esto puede ser algo físico grave, serio. Por ejemplo, la baja de peso. Una baja de peso no intencionada, uno lo asusta. Y eso es algo de que... Estoy comiendo normal y claro, y vamos viendo cómo va bajando nuestro cuerpo de peso sin nosotros querer hacerlo, digamos. Esa baja no intencionada, o es anorexia, si ya no tengo hambre, eso es raro. Si hay hemorragia, hemorragia digestiva, eso es serio. Ya, si por ejemplo hay... ¿A qué nos referimos con esa hemorragia digestiva? Puede ser que el paciente vomite sangre, ya puede ser cuando el paciente tiene un sangrado digestivo alto, pero no lo bota por arriba y para la boca y se elimina a través de las fecas. Esta sangre pasa por una transformación básicamente y no sale roja como la sangre, sino que sale negra y es de onda. Entonces, esta puede ser negra, muy mal orienta, no orientan de que haya un sangrado digestivo. Claro. Si el sangrado es bajo, va a ser ya sangre roja. Claro, sangre viva. Por ejemplo, entonces, la baja de peso, la anorexia, son cosas que nos asustan. Si esto comenzó como a edades mayores en el fondo, también eso puede ser de que cura un problema. Ya, estos rastornos digestivos funcionales o como por estrés, se suelen dar o comenzar a edades más tempranas. Claro, y en ese caso entonces, por ejemplo, como preguntaba Constanza, ¿tenemos algunos exámenes que puede realizar como la colonoscopía, la endoscopía? ¿Cuáles son esos exámenes que hacen que nosotros podamos conocer el interior de nuestro, obviamente, sistema para saber si estamos, por ejemplo, frente a algún problema quizás un poco más grave? Claro. A ver, va a depender mucho, primero que todo, del caso, ¿ya? De lo que estemos sospechando, ¿ya? ¿Tampoco hay que olvidar de que son procedimientos que son invasivos? Claro, ¿examen de sangre anteriormente entonces también? Va a depender, por ejemplo, el interrogatorio y cómo se ha comportado el paciente es súper importante. ¿Cuánto tiempo ya con esto? Claro. Si tiene diabetes o no. Justo hace un año, justo hace un año estoy en esta pega. Así como que... Es eso, es importante porque esas cosas te van orientando. Claro. Te van orientando a qué es lo que está ocurriendo, ¿ya? Entonces, si yo estoy pensando seriamente que puede haber un tumor en el estómago o una úlcera, tengo que hacer la endoscopía, ¿ya? O si creo que es un tumor en el colon, va para allá la cosa también. Claro. Si hay una diarrea crónica, puede tomar exámenes de posiciones, probablemente, acidológico y otras cosas. Depende mucho del caso. Si alguien, no sé, un niño, por ejemplo, que es muy flaco, que no sube de peso, que no cree, se cree de diarrea todo el tiempo, a lo mejor una enfermedad celíaca. Claro. Entonces, hay que pedir otro marcador en sangre, que hace la endoscopía. Yo, por ejemplo, tengo esofagitis y me tuve que hacer ese examen como bien hablábamos, que es ese... Por la camarita. Claro, sí. Por dentro, él utiliza por dentro para ir viendo y, claro, efectivamente, tengo eso y tengo que ir tratándomelo, ¿verdad?, frecuentemente. Pero es bueno, entonces, hacerse los exámenes de rigor, poder consultar, obviamente, a nuestros médicos para así saber que probablemente no solamente estamos frente a un tema de estrés, sino que puede haber alguna patología social. Lo importante es consultar, ya, porque puede que sea nada, pero que sea algo grave. Entonces, yo creo que lo importante, más que pedir los exámenes, es consultar, básicamente, porque lo más probable, como de frecuencia, es que sea nada grave, ya. Pero sí, en Chile, tengo, por ejemplo, mucho cáncer gástrico. Entonces, yo creo que es mejor consultar para que lo alube el médico y veamos si estamos frente a algo que parece serio o no. Sí, en torno también a la prevención temprana, porque, claro, muchas veces hemos hablado acá, somos reactivos, no somos preventivos. Claro. En la mayor de las casos, claro, somos reactivos. En el médico, nos cuesta hacer nuestro chequeo, ya cuando estamos en situaciones extremas, ya cuando nos molesta, nos molesta y ya, pucha, ya voy a ir. Teniendo en consideración eso, ya que hablamos de esos exámenes que son mucho más invasivos y que tiene que ser ya cuando hay un prediagnóstico, hay algo que nos dé esta alerta, lo que debiésemos tener en consideración con nuestro estómago constantemente. Siempre hablamos quizás como de los huesos, como que hay patologías o enfermedades o especialistas que uno tiene más, así, mira, el cardiólogo, el mes del corazón, etcétera, etcétera. Pero como que el tema, todo lo que hay en nuestra digestión, poco hablamos. No sé si será tabú todavía, no sé si poco lo tomamos en cuenta porque, ah, un malestar de guatita, una agüita de menta, como que lo vamos dejando también a esas cosas. Lo que debiésemos tener también en consideración de nuestro sistema digestivo para prevenir, sabemos la alimentación y ya vamos a estar con un nutricionista hablando respecto a este tema, pero también eso es chequeo, esa constancia de estar preocupado de lo que está pasando internamente y no esperar que llegue algún diagnóstico y lamentablemente ya muy tarde y no podamos hacer nada. Sí, o sea, hay que estar atento y se hablamos de prevención, y hablamos de todo esto de segundo cerebro y hablamos de la microbiota. El comer sano es como lo principal, ya, variado, ya, para que haya prebióticos, la eliminación, también ingerir prebióticos, ¿cierto?, para mantener una flora, una microbiota, en realidad, 6 horas, una microbiota que sea saludable. Claro. Y eso, efectivamente, ayuda un montón, va a hacer de que haya menos enfermedades, de que se sienta mejor la persona. El manejo del estrés también, hacer ejercicio, sirve mucho, se está demostrado también. Sí, ya vamos a hablar, ¿cierto?, desde el aspecto nutricional y también a través del yoga, por ejemplo, o algún otro elemento que puedan ayudar a que nuestro cuerpo tenga esa conexión con, tratar de soltar y a través de la respiración, ¿verdad?, y el deporte consciente puede ayudar también a generar este stop del estrés o tratar de llevarlo de la mejor manera. Ahora, ¿qué pasa hoy día también con la directa relación con la medicación, con la automedicación? Cuando efectivamente, claro, nos dan algunos fármacos para poder controlar algunos problemas intestinales, pero cuando de repente decimos, no, ¿sabes qué?, mira, yo tengo este dato, vamos tomando ciertos inflamatorios, el omepasol, que vamos a tomar porque nos vamos de fiesta, entonces vamos tomando omepasol. ¿Qué pasa también con eso? ¿Qué tan negativo puede ser? Justamente ese de nosotros, nuestros propios médicos. Sí, o sea, a ver, efectivamente, lo primero que todo, cualquier medicamento puede provocar problemas. Sí. O ninguna de las intervenciones que nosotros hacemos no tiene riesgos, todo puede provocar algo. Ya, el omepasol que se usa harto puede provocar problemas, es súper útil, pero puede provocar o está asociado a alguna infección de digestión, como crostridium, osteoporosis y otras cosas, ya, entonces, cuando hay hipolidria, también puede, o sea, es asilo, entonces, hay varias cosas que pueden ocurrir, ya. En general, si uno está, quizás, recientemente enfermo, ya un par de días, probablemente tener lo que esté en la casa, a la mano, es adecuado, pero si esto se va prolongando y no mejora, entonces, sí, es pertinente consultar. Muchas veces pasa, el diagnóstico spray, me quedo una pastillita, me quedo esta cosita, la vamos ahí a tomar. Claro, de si vamos pasando, sin hacer, obviamente, las preguntas de rigor para saber si es que estamos, sí o no, frente a algún problema de digestión. Sí, mira, de acuerdo a algunas cifras, el 45% de los chilenos están estresados por la responsabilidad en el trabajo, también lo que ha significado, obviamente, esta vuelta a la presencialidad para muchas y mucho, lo que significó la pandemia, donde surgieron también muchas patologías, muchas situaciones debido a la salud mental. Si llevo una semana con dolor de estómago, ¿me debiese preocupar? Llevo, no sé, un mes, ¿a dónde? ¿Cuál es el momento? Porque uno dice, ya, así, igual el lunes, celebramos el cumpleaños de la anita, y nos pasamos de lista, ya, igual el viernes me porté mal, porque uno siempre se empieza a justificar, no, es que, es que justo tomé, a mí me pasa, yo tomé un café de alguna marca en particular, y me generé acidez. Claro. Y yo digo, ya, y llega un punto en que chuta, y si no es eso, y es otra cosa, y uno empieza la sugestión también, no, pues, nos vamos al otro extremo. Claro. Así como no lo preciso, es difícil de decir, pero casi ya un mes con dolor que no mejora, que es persistente, es pertinente consultar. Los cuadros digestivos como más frecuentes, como caro enteritis, cosas así, una semana o cosilla, deben ir al pasado. Claro. Entonces, si se prolonga más de eso, hay que consultar. Sí. En el caso de los niños también, debemos justamente hacer las mismas consultas para ellos, en este caso, cuando presentan quizás algún dolor de guatita, muchas veces es frecuente que te digan, mamá, me duele la guatita, o sea, ¿son los mismos exámenes de rigor que se realizan a los mayores y a los niños? No necesariamente, depende, es que el niño no es como un adulto pequeño, tiene como otro grupo de patologías distintas. Claro. Ya, hay que tener, depende además mucho de la edad, de decir, cuánto se puede comunicar, cuánto puede decir lo que le está ocurriendo, y quizás también hay que poner un poco, ojo, en la parte como de la esfera mental, o sea, si un niño debe estar sano, está con dolor abdominal recurrente que está todo el tiempo, algo está pasando, y puede ser algo físico, como algo de la esfera mental, entonces, es un poco distinto. También puede tener relación al estrés, aunque sean pequeños, ni siquiera nos damos cuenta que quizás pueden tener algún episodio complejo en el colegio, ¿verdad?, entonces hay que estar también súper atentos entre la relación de lo que les pasa en su cabecita. Yo recuerdo, sí, en el colegio, algo típico que te preguntan como, ¿es un dolor punzante? Claro. Es un típico que, no sé, el recreo te dolió la guatita y vayó a la enfermería, pero es un dolor punzante. ¿Dónde te duele? ¿Duele arriba, duele abajo? Porque va variando, puede ser otra cosa, obviamente, hay como para poder identificarlo. Sí, yo creo que con el niño es distinto, distinto, entonces hay que poner más ojo y tratar de ver bien qué ocurra. En general, el niño no tiene la misma forma de expresarse ni identificar bien qué está ocurriendo, entonces hay que estar como muy atentos y creerle. Sí, es necesario ahí estar atento respecto a todos los síntomas. Dejarle algunas recomendaciones también en torno a lo que debiésemos tener en consideración para mantener nuestro sistema digestivo en óptimas condiciones. Hablamos de prebióticos, probióticos, bueno, siempre se habla acá de una alimentación sana, no debiésemos necesitar nada extra, pero de igual manera, ¿en qué debiésemos tener en consideración? Eso es importante porque los probióticos, por ejemplo, sirven, pero en general es como no a largo plazo. La microbiota de una persona se mantiene estable desde muy temprana edad, es decir, a los dos o tres años ya está más o menos estable. Entonces, para que esto cambie a largo plazo no es un tiempo tomando algunos probióticos, son cambios a largo plazo. Por eso es que esta alimentación saludable es importante, que hayan fibra para que alimentemos bien a nuestros probióticos, que tenemos en nuestro organismo, los probióticos, en el fondo, que alimenten los probióticos. Entonces, el comer saludable y balanceado sí es importante, y sí está demostrado que funciona. Entonces, lo que en realidad uno debería recomendar es eso. Es lo que está demostrado que sí, en el fondo. Sí, y la consulta también en relación a las personas mayores, cuando presentan justamente problemas que tienen relación, ¿verdad?, al intestino o a lo que tiene que ver también con su estómago. ¿Cuál es la recomendación para ellos? Si un paciente ha sido siempre sano y comienza de repente con un dolor abdominal, algo está pasando. Y el adulto mayor, igual hay que tener ojo, porque en general los síntomas que presentan muchas veces son menos marcados que un adulto más joven. Entonces, el índice como de sospecha de que algo está ocurriendo debe ser más alto. Entonces, alguien más joven, si tiene algún cuadro grave, va a ser fiebre, dolor, etc. El paciente automayor, de repente, no, fiebre baja o no hace fiebre, o solo está desorientado. Entonces, el índice de sospecha es alto. Entonces, si nunca le pasó nada y le pasó algo ahora, hay que estar como atento. Así, estos crónicos, por ejemplo, son los 30 años, quizás es un colono irritable o algo así. Un cuarto de la población tiene colono irritable, entonces es frecuente. ¿Un cuarto de la población? Se estima que en Chile el 25% tiene colono irritable. Vamos, y ahí eso lo diagnosticamos, ¿con qué examen? Es con clínica, básicamente. Ya. Por eso es que es importante consultar, porque el cómo le duele, cuándo le duele, cómo se asocia con la desecación, tiene diarrea o tiene constipación, todas esas cosas son lo que nos hacen ver el de noche. He visto harto un TikTok, no voy a mentir acá que lo vi en un paper, no, lo vi en TikTok. Cibo. Claro. Que está bien popular y al final como que, claro, uno piensa así, no tendré esto, no recuerdo qué era la sigla, pero era Cibo. El Cibo es el sobrecrecimiento bacteriano en crinio delgado. De forma normal... En español. De forma normal hay más bacterias en el colon, en el grueso, que en el delgado. Ya. En menos. Bajo esas circunstancias hay un mayor crecimiento, un sobrecrecimiento en el crinio delgado. Y eso va a provocar la molestia. Esas hinchazones. Oye, que de repente uno dice, oye, pero parece que tuviera, no sé, seis meses de embarazo y durante el día se va... Sí, sí, exactamente. Entonces, eso, ahí son las pruebas para el diagnóstico que son más específicas. Hay que medir algunas cosas, pero sí, cada vez más frecuente es magnificado. O sea, cada vez se hacen más cosas, en el fondo. Antes quizás pasaba como se ha percibido. Pero como que, ah, normal, ¿no? Entonces, exámenes de sangre, en caso de que salgan alterados, también endoscopía. Son algunos, ¿cierto? Los exámenes que podríamos comenzar ya a pensar en caso de que estemos con algunas molestias. Tengo que consultar, mantener una vida saludable, tratar de controlar el estrés. Esa es la cosa que sabemos que hicimos. Lo más difícil, lo más difícil. La agüita de la banda. Sí, porque fin de año me imagino que surge más consulta de lo esperado. Siempre, puedes pasar. No empezamos a preocupar. Todo lo que dejamos en el año, la mala alimentación. No dejamos estar, no dejamos estar hasta que llegue el diciembre. Estamos ya en las fechas. Complejo. Agradecerte que nos hayas podido acompañar. Y para ir aclarando ciertas cosas que sabemos que a la ciudadanía ahí le importan. Gracias a usted. Muchas gracias por estar con nosotros y a cada uno de los especialistas que forman parte de este especial.